Bueno, Masi, ¿qué tal te ha parecido la película? A mí me ha encantado, ¿eh? Oye, pues la película, para ser algo así plan pionero, ha estado bastante bien, ¿eh? Sí, sí, me ha encantado, la verdad. Al fin hemos podido ver la película de los Rainbow Friends que siempre, cada vez que veníamos aquí al cine a verla pues no podíamos verla por unas cosas o por otras, la verdad. Oye, ¿y a ti cuál ha sido el personaje que más te ha gustado? Eh, pues yo creo que Blue, ¿eh? Porque, no sé, da como mucho miedo. Es como el que más miedo me da. Yo también he pensado lo mismo. Es que el personaje de Blue está brutal en la película, ¿eh? Sí, sí, totalmente. A mí es que me da... me da mucho miedo. ¡Eh! ¡Pero esperad, amigo! ¡Que va a parar el reto de like! ¡El reto de like! ¡Es verdad! Todo el mundo tiene que reventar el reto de like, tiene que suscribirse a este canal. Ahora mismo comentar la palabra Blue si quieren ver la película de Rainbow Friends que yo también. ¡Eso es, chicos! Ya sabéis reventar el botón de like si vosotros también queréis ver la película de los Rainbow Friends. ¡Vámonos! Y recordad que tenéis el canal de Masi aquí en la descripción también, chicos. ¡Jeje! ¡Wow! Bueno, amigo, eh, nada. Vamos a mi casa. Bueno, yo voy para mi casa que tengo cosas que hacer de alcalde. Lo único que hoy no voy a ir al ayuntamiento. Voy a hacer el trabajo remoto desde casa, ¿sabes? ¡Oh! Vas a trabajar desde casa. Eso está bien, ¿eh? A veces no apetece mucho salir de casa y está guay poder tener la opción, al menos, de trabajar desde casa. ¡Ya, claro! Y también ya hoy me lo he pasado bien porque he estado contigo, pues, yendo al cine. Así que ya ahora toca sentarse un poco y hacer el trabajo. ¡Claro! Me parece perfecto. Pues muchas gracias, Masi. Yo me vuelvo para mi casa. De verdad, eres un compañero excepcional. Bueno, gracias por acompañarme a ver la película, amigo. ¡Nos vemos! ¡Que pase un buen día! ¡Que vaya bien! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hay que ver, chicos! ¡Qué majo que es, Masi! Pues nada, voy a ir a mi casita a descansar. Yo también tengo cosas que hacer. En realidad, tengo que ponerme a editar vídeos, tengo que ponerme a hacer cositas. Así que nada, voy a ir a la habitación, voy a encender el ordenador. Realmente tengo todavía tiempo por delante, o sea que me da tiempo a editar los vídeos y todo eso. A ver, voy a pillar algo en la nevera para tomarme. Venga, una bananita, que tengo algo de hambre. ¡Qué buena bananita! Así que nada, voy a ir para arriba, a la ordenación. ¡Me duelo! ¡Es Maguángel, España! ¿Pero qué hace esto aquí? ¡El chico más puesto de toda la ciudad de Placenovilla ha vuelto a casa! Pero, bruja, ¿cómo estás? ¿Te apetece algo? ¡Hola, guapetón! ¿Cómo estás? Sabía que estabas viendo la película. La película estaba guapa. ¡Ah, sí, sí! Estaba muy chula la película, pero ¿y cómo sabías que estabas...? ¿Cuál es el personaje que más miedo te ha dado? Eh, Blue, ¿por qué lo dices? A ver, perfecto, porque voy a disfrazarme de Blue para darte un besito. ¿Cómo que vas a disfrazarte de Blue para darme un besito? No digas tonterías, bruja, por favor. O si prefieres, me voy a darte con el disfraz, te lo doy así, sin nada. No, 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 no hace falta, no hace falta. Eh, oye, que no, que no, que no, que no. ¡Madre mía! ¡Que no, que no! ¡Que no, por favor, que no! ¡No, no me des, no me des un beso, por favor! ¡Deja de correr, por favor! ¡Dios! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Eso no ha sido un beso? ¡Eso ha dado... ¡Madre mía, qué, qué... ¡Qué asco! Un segundo que voy... ¿Cómo que te has quedado...? Pero, bruja, no te sientes en la silla que te veo un poco nerviosa cuando te sientas ahí, ¿eh? Déjame un segundo... ¿Qué pasa? ¡Me estás echando de tu casa! No, no, no te estoy echando. Déjame un segundo, voy al baño. Es que tú estabas enamorado de mí con esta belleza ahí. Dame un segundo, espérate aquí, no, no te muevas, que voy, voy al baño. ¡Vale! ¡Madre mía, chicos, que se ha colado la bruja en mi casa y me está preguntando cosas muy raras sobre cuál ha sido mi personaje más... el que más miedo me ha dado, que se va a disfrazar de Blue, no sé qué. Bueno, yo voy a aprovechar, voy a hacer como que estoy en el baño aquí. ¡Eh, sí, ya mismo salgo, bruja! Voy a hacer... Bueno, en verdad, ya que aprovecho... Me lavo los dientes un poquito. ¡Ay, madre mía, es que... Con el beso que me ha dado la bruja me ha dado muchísimo asco, la verdad. Bueno, ya estoy aquí, bruja. Perdona la espera. Oye, ¿qué te iba a decir? No te he ofrecido nada. ¿Quieres un poco, no sé, de agua del váter o algo así? ¿Cómo piensas ofrecerme agua del váter? ¿Te piensas que soy una zarapastrosa? Ah, no sé. La última vez, cuando tuvimos la cita, te gustaba en plan la lava, te gustaba la comida... ¿Te gustas tú, guapetón? ¿Quieres ser mi novio? Mía, no, déjame, por favor, bruja. Déjame, déjame, déjame. ¿Cómo que no quieres ser mi novio? ¡Me estás rechazando! ¿Te estoy rechazando? ¡Claro que te estoy rechazando! ¿No te das cuenta de que no me gustas, bruja? ¿Que me das miedo? ¿Que encima estás con la en mi casa aquí y estás todo el rato, no sé? Pues vale, vas a aprender a no rechazarme la próxima vez y vas a enterar. ¿Cómo que voy a aprender a...? Pero... Y se va. Pues nada. ¡Hasta luego, bruja! ¡Venga! ¿No has visto alguna vez la película de Harry Potter? Eh, sí, ¿por qué? Porque voy a sacarme por aquí. ¡La escoba y me voy volando a la huelva! ¿Pero qué hace? ¿Y se va? ¿Pero qué se ha ido la escoba? Yo, la verdad es que no sé, la bruja esta es muy rara. Pero bueno, chicos, madre mía, no sé si he hecho enfadar a la bruja, pero me voy a poner a editar los vídeos. Y es que lo que no me pasa a mí, se me ha colado la bruja en casa. Esto es muy extraño. Me voy a poner con el ordenador. La que se va a liar aquí ahora en un momento. ¿Cómo? ¿Qué? No, la bruja está por ahí fuera. Eh, ¿bruja? Eh, ¿estás ahí fuera? ¿Salgo? Sí, me voy a enterar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, chicos? Que me voy a enterar de qué... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh, un terremoto! ¿Qué acaba de pasar? No, no, mi casa, mi casa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la bruja? Madre mía, que me ha roto hasta la mesa esta. A ver, la voy a poner bien. Porque se me ha fastidido la mesa. ¿Qué haces, bruja? ¿Qué está haciendo? ¿Ha habido un terremoto? ¿Ha pasado algo raro? ¿Hola? Eh, ¿me así estará bien? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Y un blue gigante! ¡Ha aparecido un blue gigante en mi casa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que viene por mí? Eh, hola, blue. A lo mejor es buena gente. A lo mejor no, no, no me, no me pega. ¿Verdad que sí, blue? ¡Oh! ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¡Madre mía, mirad eso, chicos! ¡Es enorme! ¡Y me persigue, me persigue, me persigue! ¡Tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir! ¡Miradlo, miradlo! ¡Es que es enorme el blue! ¡Ha aparecido en la casa, en el tejado de mi casa! Esto es muy extraño, chicos. Tengo que hacer algo para librarme de ese blue. ¡Ha sido la maldita bruja, maldita! ¡Me la pagarás! ¡Ay, que tengo que pedir ayuda! ¡Tengo que ir a por Masi! ¡Madre mía, el pobre Masi! A lo mejor se ha enterado del terremoto o a lo mejor... ¿Eh? ¿Lo ha desaparecido? ¿Acaba de desaparecer? ¿A ver? ¡No! ¡No, no, no! Siga ahí, siga ahí encima de mi casa. Esto me da mucho miedo, chicos. Vale, voy a ir a buscar a Masi. ¡Masi, Masi, amigo! ¡Masi! ¡Masi, por favor! ¡Ayúdame, Masi! ¡Ha pasado algo muy, muy, muy extraño! ¡Uy, están pasando cosas! ¡Eh, mago! ¡Eh, Masi, amigo! ¡Masi, Masi! ¡Cierra, déjame, déjame pasar! ¿Qué pasa? ¡Dios mío, Masi! ¿Tú no has sentido el terremoto? Bueno, a lo mejor solo lo he sentido yo porque estoy en mi casa. ¿No ha habido un terremoto? ¿Tú no has sentido un temblor que ha hecho la casa? ¡Pero, mago! ¿Estás bien, mago? Te noto un poco pálido, ¿eh? No, no, normal, Masi, porque... Mira, mira, acércate. Bueno, desde aquí no sé si se ve. Mira, mira en el tejado de mi casa. ¡Mira! ¿Y eso suele...? ¡Mira, mira, mira, Masi! ¡Oh, qué guapo, mago! ¿Cómo que qué guapo? ¿Dónde has conseguido ese peluche? ¿Cómo que qué peluche, Masi? Mira, ven conmigo, acércate. ¿Cómo un peluche? ¿Qué es un blue gigante? ¡Me lo ha puesto la bruja! ¿Cómo que un blue gigante? Es un blue gigante, Masi. Y es agresivo. Me ha intentado pegar. Pero ¿y cómo ha llegado ese blue ahí arriba? No lo sé, Masi. Creo que me lo ha puesto la bruja porque ha estado aquí. Estaba colada en mi casa. Me ha empezado a decir cosas. Yo la he echado. Lo de siempre me ha dicho. ¡Qué guapo está! ¡Me lo ha hecho! ¡Otra vez ha rechazado la bruja y la bruja se ha vengado de ti, mago! Sí, eso creo que es lo que ha pasado. Pero, Masi, ¿qué vamos a hacer? Pero no pasa nada. Lo primero que tenemos que hacer es bajar a ese postro de tu casa. Pues ya está, misión cumplida. Ya está, ya está. Lleva cuidado, lleva cuidado, Masi. Ya lo hemos bajado, bien, perfecto. Ahora, eh, 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 eh. Relájate. Masi, Masi, lleva cuidado, eh. Lleva cuidado que es muy agresivo. Señor blue, por favor. Está muy nervioso. Fuera. Fuera, no le queremos aquí en la ciudad. Por favor, blue. Uy, ya sabemos que te ha contratado la bruja o que te ha puesto aquí, pero déjanos en paz, que vamos... Madre mía, Masi, creo que quiere ir a por ti ahora, eh. Oye, que yo no tengo nada. Solo quiere ir a por ti ahora, Masi. Yo soy el alcalde y yo mando aquí, fuera. Fuera, aquí. Toma. Se ha vuelto loco, Masi, se ha vuelto loco. Pero, ¿tú crees...? Yo creo que no. Voy a ayudarte, voy a ayudarte, Masi. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Vamos, vamos, ven. Ven aquí, a mi casa. Corre, corre, corre. ¿Cómo pega, cómo pega, Masi? Pega muy fuerte, está loquísimo. Tranquilo, tranquilo, tenemos una alternativa. Vente por aquí. Vale, vale, vamos a ver, ¿qué podemos hacer, Masi, contra él? Pasa, pasa, que te voy a enseñar lo que tengo aquí debajo. A ver. Uy, Masi, eso ha sonado un poco... Nooo. Toma. Un tirachina. Toma, piedra. Y yo voy con una palanca. Venga, va. Pero, Masi, ¿tú crees que con esto vamos a poder hacerle algo? Sí, con esto lo vamos a matar ya, verás. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Tú crees que con unas piedrecitas y un tirachina vamos a poder acabar con él, Masi? ¿Se aguanta subir a tu casa? ¿Pero será, maldito? Sí, se ve que le gusta subirse ahí. ¡Eh, Blue! ¡Maldito! ¡Baja, cobre la casa de mi amigo! ¡Baja, cobarde! ¡Baja, baja! ¡Ven aquí! ¡Baja, guacho! ¡Buenísima! ¡Madre mía, cómo ha caído! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le doy, dale, 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 Masi! ¿Le doy yo con las piedras, entonces? ¡Vamos, vamos! ¡Buenísima, buenísima! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Uf, que va! Si me acerco, es que me hace mucho daño, mago. Ya, es que hace muchísimo daño. Yo lo voy a pegar con las piedras, pero no sé yo si esto... ¡Echo, échalo fuera, échalo fuera! Vale, vale, lo echamos fuera, lo echamos fuera. ¡Vamos, vamos, fuera! ¡Ahí, fuera, Blue! ¡Fuera del pueblo! ¡Fuera! ¡Lo vamos a echar, eh! ¿Lo conseguimos echar, Masi? ¡Vamos, vamos, esa buena, esa buena! ¡Vamos, que le pego, que le pego, que le pego! ¡Pégale, pégale! ¡Cuidado, ahí que hace mucho daño! ¡Que le pego, que le pego, que le pego! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! Vale, vale, ya está más débil, eh. Bueno, no sé si estará ya debilitado del todo, pero... Masi, yo no sé si esto le está haciendo daño, eh. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Está todo controlado! ¡Toma, palanca, toma, palanca! Me estoy quedando aquí sin piedras, eh. Me he quedado sin piedras. ¿Cuántas piedras te quedan? Cero. No me queda ninguna. ¿Qué hacemos, Masi? Nos hemos quedado a medias. Yo creo que estamos a punto de matarle, eh, mago. Sí, puede ser, puede ser, pero escúchame. Tendremos algo más efectivo, amigo. Tendremos, claro. ¿No tendrás algo mejor? Es que esto... No sé yo si está funcionando. La verdad es que no. Yo ya no tengo más arsenal. Sí, tengo más herramientas, pero son de combate cuerpo a cuerpo. La clave es... Eh... Conseguir algo que sea a distancia, ¿sabes? Ah, tengo una idea, Masi. Si vamos a la comisaría, a lo mejor allí ellos tienen algo, eh. ¡Oh, a lo mejor nos pueden dejar algo, claro! Vamos, vamos, vamos a mirar y a preguntar. Sobre todo porque soy... ¿A dónde vas? Aquí, para entrar por aquí lo antes posible, Masi, que tenemos que acabar con él. Pero atrás por atrás. Muy buenas, ¿qué tal? Venimos a por... Bueno, mira, Masi, entra tú. Yo no sé dónde van a tener las armas. Buenas tardes. El alcalde tiene unas cosas importantes que hacer. Hay una emergencia, ¿vale? Eso, eso. Hay un brujo gigante. Necesitamos armas. ¿Dónde están las armas? Gracias. Por arriba, a lo mejor. Aquí no sé si habrá, eh. A ver, aquí no hay nada. Aquí no. Aquí no hay nada. A lo mejor yo la última vez que vine... Bueno, no te voy a decir por qué vine a por armas, pero... Pero encontré armas arriba, en la parte de arriba. Que había aquí... ¡Perfecto, perfecto! Vamos a ver... A ver si tienen algo por aquí. ¡Oh! Mira, Masi. Aquí hay una pistola. ¡Ole! Voy a pillar todo esto, aunque no creo que haga falta tantos cargadores. Ahora después lo devolvemos todo, eh. Eh, muchas gracias por el arma. Vamos para abajo, Masi. Voy a recargar esto. Porque yo voy a seguir con la palanca. Vale, vale. Pero tú crees que con la palanca esa vas a poder hacerlo mucho. Bueno, creo que esto realmente es como una pata de cabra. Pero bueno, la palanca. Yo creo que no le hacen mucho daño, eh. Pero... ¡Eh! ¡Que se ha vuelto a subir arriba! Pero que está otra vez encima de tu casa. Pero se la ha desviado. Está otra vez encima de mi casa. Pues nada, Masi. Espérate un momento. Espérate un momento que yo la traigo. No, 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 no. Vale, vale. Atráelo, Atráelo, Masi. Atráelo. Atráelo. Y cuando esté por abajo... ¡Eh, tú, Blue! Madre mía, mira. No tarda, eh. No tarda en bajar. ¡Vamos, vamos, vamos! Le doy, le doy. Vale, yo creo que con esto sí que le estamos haciendo bastante daño, eh. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vale, dale, dale, dale! Dale, Masi, dale con la palanca. Dale, con la palanca. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma, Blue! Ahora sí, eh. Ahora qué, Blue. Con esto sí que te hacemos traño, eh. ¡Vámonos! ¡Grande! Muchas gracias, Masi. ¡Lo hemos conseguido, amigo! ¡Vámonos! Lo hemos conseguido. Pues nada, ahora toca... Oye, ya sabes, a la próxima no te metas con la bruja. Hazle caso, porque si no luego pasa a casa como esta.